Para atravesar la soledad, voy con mi carta extra Un programa que... unos youtuberos que hay llamado Sin TV La fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, informó ayer que archivó la denuncia que se había presentado contra Yamandú Orsi después de cinco días de escándalos, pasando raya, ¿qué dicen ustedes? A ver, a ver, a ver Cualquier uruguayo con dedo de frente sabe que detrás de esto hay alguien Esta es una operación partidaria Esta es una operación partidaria La frase dice, ¿está chequeado? Una operación partidaria quiere decir que estuvo el partido involucrado Bueno, no todo el partido, no hay duda Es la misma fuerza sector del Partido Nacional que se favoreció con el caso Penadez y el caso Orsi ¡Qué casualidad! ¿A quién favorece? ¿Y saben a quién favorece? A Delgado ¡Ay, qué fuerte lo que dice! Tú no estás planteando solo una pregunta, estás acusando Estás acusando Y para acusar, ¿dónde están las pruebas? Esa es la discusión, ¿no? Yo tengo derecho, todo el derecho, a hacer un razonamiento político Y si la justicia me quiere llamar para eso, yo estoy a disposición Ok Yo creo que lo que tú estás diciendo, Esteban, es una falta de responsabilidad absoluta Estás diciendo que es Delgado el que está atrás de esto Estás diciendo que es Delgado el que estuvo atrás de la denuncia contra Penadez Es Delgado el que está atrás de la denuncia de Orsi Yo también podría decir el disparate de que Tavira Cose es la que estaba atrás de la denuncia porque afectó a Orsi Me parece como una falta de respeto Tavira Cose es la que estaba atrás de la denuncia porque afectó a Orsi Es un disparate decir eso Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar Lo que tú estás haciendo es una falta de responsabilidad absoluta Estás tirando fruta, verdura Papas, zapallo, zanahoria, boñato Sin una sola prueba, simplemente tu razonamiento Eso es muy grave Tienes que tener pruebas para denunciar Porque si no estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Romina Papasso Y lo mismo que hizo Paula Díaz Denunciar sin absolutamente ninguna prueba ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Estás en esta radio Y esta radio tiene derecho a ser avisada cuando se va a decir algo de este estilo Ahora estás utilizando este programa Programa tipo Tinelli Me parece Te hago una pregunta No, no, no me hagas preguntas ¿Qué tipo de comentario? ¿Qué tipo de especulación? Es enchastre Esteban, estamos hablando de un enchastre Y para combatir, para discutir ese enchastre ¿Tú enchastras? Me indigna No, yo no enchastro Pero ¿dónde están las pruebas para sostener lo que acabas de decir? ¿Querés que te diga una cosa? Yo te hago una pregunta No, no, me hagas preguntas Bueno, tal El tema es sostener una afirmación No, sí No, sí No Todas especulaciones tuyas ¿Dónde están las pruebas? Esa es la pregunta Yo me la voy a presentar acá Pero entonces no uses el micrófono para decir una cosa así Puf Yo no me voy a retractar de un razonamiento político Sí, pero hay razonamientos políticos que son un enchastre No, no, no Es así Esteban Pero vos era un enchastre ¿Pero querés que te diga una cosa? Pero es un enchastre No, no es un enchastre Ya me están cansando un poquitito La radio tiene en esta tertulia reglas Ustedes saben lo que buscamos con estas tertulias Buscamos razonar, discutir, argumentos No es objetivo de esta tertulia enchastrar a nadie Solidaridad, solidaridad, amor y condescendencia con todos Atenti señora Cuando yo hablaba de Sendik acá en esta radio, nunca nadie me pidió que diera pruebas Cuando yo hablaba de Sendik acá en esta radio, nunca nadie me pidió que diera pruebas Me parece poco serio Me parece poco serio Porque sale favorecido Delgado, pero el que está atrás es Delgado Y es un disparate lo que está diciendo Esteban Disparate Yo tengo el derecho de decir lo disparate que quiera No, porque está diciendo, está diciendo en Teliña Está diciendo en Teliña que Delgado Armoto Pereta Es un disparate lo que está diciendo Bueno, suficiente, ya está, ya está Ya entendimos Una última cosa Ya está Sí, pero hay un detallecito No, no, pará, ya está, suficiente Vamos, cerrando por hoy este tema Ya está Sí, pero hay un detallecito No, no, pará, ya está, suficiente Vamos, cerrando por hoy este tema Listo, me voy Nos encontramos mañana Diez horas más, como algunos pronostican De seguir gordo, petizo, gordo, petizo Realmente, en lo particular Lo voy a decir con la mayor hidalguía Me paso Si saben cómo me pongo, para qué me invitan 78 años, tiene la mente lúcida Es Henry Kissinger, que es Klaus Schwab Que es Bill Gates, que es Rockefeller, que es Von der Leyen Un montón de loquitos, digamos, ¿no? Ahora volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con cartera Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ea, ea, yo manejo la cartera Ea, ea, Astori y vergarismo Ea, ea, yo manejo la cartera Ea, ea, te doy la cola Tengo una cartera En el caso de la cartera Y la cartera